Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Un grito! Cuando te dije yo hermano No puedes conmigo Y me te sentirás ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida? Y yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida Es como un colombio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando apaga Eso lo demultio Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Somebody scream No más no pierde ¡Vendiendo tu vida! Pero si vivía agradecido Y en estos momentos Te lleva a volver Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y que de repente Quedas libre de tus compromisos A ti te gusta mucho volar Y las alas de avión te queman Por tan sed ya no hay nada perdido Y ni creas que voy a llorar Y solito me dejas caído Alguien pueda probar tu lugar Para todo E.W.O. With that last place or no es No te tengo a la fuerza Y tampoco te voy a robar Ay, que sobran quien te quiera A mí menos me habrá de faltar Como amigos vamos a quedar Quedas libre de tus compromisos A ti te gusta mucho volar Y las alas de avión te queman Por tan sed ya no hay nada perdido Y ni creas que voy a llorar Ay, que sobran quien te quiera A mí menos me habrá de faltar Oh, voy a poner en Amazonas No irías Yo no irías